Ese hombre que tú ves ahí Que aparenta ser divino Tan afable y efusivo Solo sabe hacer sufrir Es un gran necio Un estúpido engreído Egoísta y caprichoso Un payaso vanidoso Inconsciente y presumido Falso, enano, rencoroso Que no tiene corazón Lleno de celos Sin razones ni motivos Como el viento impetuoso Pocas veces cariñoso Inseguro de sí mismo Soportable como amigo Insufrible como amor Ese hombre que tú ves ahí Que parece tan amable Nadivoso y agradable Lo conozco como a mí Ese hombre que tú ves ahí Que parece tan seguro De pisar bien por el mundo Solo sabe hacer sufrir Es un gran necio Un estúpido engreído Egoísta y caprichoso Egoísta y caprichoso Un payaso vanidoso Inconsciente y presumido Falso, enano, rencoroso Que no tiene corazón Que no tiene corazón Lleno de celos Sin razones ni motivos Como el viento impetuoso Pocas veces cariñoso Inseguro, inseguro de sí mismo Soportable como amigo Insufrible como amor Es un gran necio Un estúpido engreído Egoísta, caprichoso Uno, uno, uno Y otro